Hola queridos amigos de este su canal Secretos de Vida y Salud El día de hoy estaremos tratando un tema super interesante para todas esas mujeres que quieren olvidarse de las canas y tener un pelo saludable Si, así es, super remedio para oscurecer las canas y tener un pelo super saludable y bastante largo Pero antes, queremos saludar de manera especial Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros enseguida la receta Para esta receta vamos a necesitar Canela en polvo, específicamente una cucharadita La canela tiene grandes propiedades para nuestro pelo La canela tiene grandes beneficios para nuestro cabello Como podríamos mencionar, puede ayudarnos a eliminar las células muertas Esto indica que nuestro cabello quedará limpio por completo Sobre todo en la parte del cuero cabelludo La canela es un buen aliado para el cabello También tiene antioxidantes que nos ayudarán a tratar el cuero cabelludo del cabello para su regeneración La canela también nos ayudará potentemente con el crecimiento natural de nuestro cabello Ahora vamos a utilizar lo que es el aceite de oliva El aceite de oliva todos lo hemos usado en algún momento y contiene grandes beneficios para nuestro cabello que muy pocas personas conocen Por ejemplo, el aceite de oliva le dará brillo a tu cabello Así es, serás la envidia entre todas tus amigas También, el aceite de oliva te ayudará a eliminar los piojos de la cabeza Si tienes piojos, es excelentemente esencial para ti También combate las puntas abiertas y repara todas las zonas maltratadas de nuestro pelo Bueno, como ven en pantalla, estamos mezclando los ingredientes Si, es muy fácil Mezclaremos bien hasta tener una pasta homogénea Y después le aplicaremos nuestro acondicionador ¡Gracias! Bueno amigos Ahora le vamos a aplicar nuestro acondicionador Mezclamos bien También, hasta conseguir una pasta homogénea Después de haber mezclado bien, deben dejar en su pelo durante una hora Después de pasar la hora, deben enjaguar con abundante agua Esta mezcla debes hacerla tres veces por semana Porque no solo ayudará con el color de tu pelo Sino que también te ayudará a nutrir tu cabello Y aumentar su crecimiento, su volumen y su belleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!